Música Música Sí, maestro, ahora sí, ahora sí Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal querido Juachito? Soy Juachito de la Sintonía Popular de Piruja Radio Negua Ya estamos vacilando, 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 vacilando Vacilando en Piruja Radio Negua Sí, pues junto al maestro Lucho Zapata Que se quedó con el manzo, con el maestro Lucho Que iba a tocar en la fonda Y cagaron la fonda, lamentablemente Se dejó lloviendo y queríamos mandar un saludo a todos los machucados Que pusieron fonda y a los de la ETA Sin que no pudieron la brema, eso tampoco Porque se llovió la, 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 la disco Sí, pero igual se viene con todo el huevo, no vamos a eso Ahora que se arregló que no lloven nada Estamos poniendo de bueno, porque andan llorando Lloran más que estas citas los huevos, maestro Andan llorando Diciéndonos en los chaves de negocio Y todos los que invertimos andaban llorando Lo cual es terrible llorone Sí, pero ya estamos, ya estamos poniéndole bueno Poniéndole el hombro Invitando a todos a que vayan vacilando ¿Sabes a dónde, maestro? Sí, ahora sí que vamos, que todos los que suspenderan el oso día la jarrana Estamos hablando de nuestro gototudo, piciado al que chiché Ahora sí, pues maestro, ahora sí ¡Ah! ¡A-T-T-T-T-AT-N! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! 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 Desde Ferral y yo El show de las gemelas carocas Confirmado Están confirmadas Mira Porque va en la cueca en pelota Y ha hablado con los texecas Además Desde Marchigüe Marisor Duat El travesti que salta a la cuerda con la huaca Y ¡Atención! Ritmo colérico Con la cumbia de Barito Soto Y su órgano maravilloso ¡Ya lo saben! Todos los abascilados A la etra sin discoteca ¡Sí! No hace hasta la torre La comida está un poco basada Pero está buena Todavía aguanta Todavía aguanta ¡Sí! Todos los abascilados Entonces a la etra sin discoteca Que sigue, sigue, sigue ahí Lo más pureto maestro Sí, vamos maestro Lo más pureto va a pasar a diecisita Ya tenemos dieciocho compañeros Compañoles Vamos a comerciar Vamos a hacer cortita, cortita, cortita Y ya volvemos aquí en Piruja Radio Negua ¡Atención población taquillera de la población! Por fin en La Pobla El conjunto que siempre quisiste cachar en vivo ¡Cómo estoy apasionado! T-T-T-Marchihue El tonido de los Pin Floyd de la ranchera Los hermanos Brizuela en vivo ¡Y cuando para tu pieza Y en su cama me sentó Ella se va a mi lado Única presentación Gimnasios de La Pobla Este sábado que viene A las dulces de la noche Que voy a enseñar Una postura muy buena Que tú no vas a olvidar Entrada general Luka Y nada de andarse calando la mala Porque van a el Paco Que tú no vas a olvidar Los hermanos Brizuela en vivo Es otro evento de Piruja FM exterior Station de Juárez La radio oficial de cualquier hueá Que viene a La Pobla Tenga miedo Lo que es para entender Dejáte lo que es Reciba con cuenica Entre Torán El Toro Tuño Retorán y Toro Tuño El único Retorán Con la pulita La roca Y de la roca Enverado para pan Le tenemos preparado Un cototúo menú Enzalá de budín de cosellullo O carros de caezas Plato principal Carnellas de pelicama pipín O ceviche de pezón de paloma Cierrito Quédate cagado de hambre Tírate de pose Un necrito en flam de mi pero Con su aspiración de esclavo Después juega piso Pa' que te llegue a saspirar la zanja bailando Con banda mancifla Y su cumbia es hipotrópica Para los polcaesas 6 pesos con barra abierto en poche Ya lo sabes El restaurante es todo turnio El único restaurante Con la pulenta vista al maturar Bueno, estamos, estamos, estamos Le decimos costita Pues ya estamos de vuelta en Peruca De Yanagor Mandamos un saludo a todos los cabros que están vacilando el peor Si todavía de Peruca Si, le queríamos mandar un saludo a los cabros de la Esta sin discoteca Que no pudieron abrir porque se les llovió la pista Pero ahora arreglaron todo Y la fiesta va La pachuza va este viernes de semana Para que la gente disfrute el 18 En el local más curvo de la población Si, pues así que ya lo sabes Si, pues van a hacer fiestas en la cerriz Los cochinos Le mandamos un saludo Y los odian ganchas Porque ya no Tenían las bolas que acabamos Se llovió entera en la molla Pero ahora sí que vamos a eso Ahora sí que vamos a estar a todo ritmo ¿Dónde? 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 En un solo lugar La... ¿Dónde? 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 ¿ En la coleta fondas de laetas sin vena, cociné de los lindos laetas, porque vamos a tener de todo, para que te pongáis la manza chanca. Entonces vamos a tener grapas y pipeños, para que te queden flotando los ojos en copete, parrillas de la cuca, anticuchos de perro, choripán de rodillas y salqui de burro, para que te des más té. Además, juegos populares, piñatas con motes de 5 y de 10, juegos populares que llegan más lejos, pillas patolíacas, escondidas sin afog y encompromiento de ñecla, adentro de la disco. Además, desde el peradizo, maestro, ¿dónde está yendo la señal? Maestro, firme la antena, maestro. Maestro, se está escuchando como el odio, maestro. En los balas de chacos, para seguir peleando, maestro.